Soy Zed Aspulti. ¡Ah, no! ¡Wow! ¡Sí! ¡Hola! ¿Todos vienen aquí a la entrevista? ¡También yo! ¿Y tú qué manejas? Yo traigo una pisilleta. ¿Listos para recibirlo, señor Gru? ¡Ah, claro! ¡Gracias! Y allá voy. ¿Villanas distinguidos? ¡Mi nombre es Gru! Siento que estoy hablando muy fuerte a pesar de nuestra cercanía. ¿De verdad se requiere que yo utilice este volumen? ¿En serio crees que un insignificante niñito puede ser un villano? ¡Sí! ¡Soy un buen villano! ¡No les aconsejo retarme! ¡Vuelve cuando tengas algo malvado para impresionarme! ¡Tiene mi piedra! ¡Acá va el ladrón suelo! ¡Vuelve! 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 ¡Cuidado! ¡Vuelve! Punto, lleva la piedra a la guarida. ¡Vuelve! ¡Yo los distraigo! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Es el mejor día de mi vida! ¡Este niño le robó algo a los mayores villanos del mundo! ¡Una vienda cara ahora! ¡Voy a ser un super villano! Solo necesito a Otto. ¿Dónde está Otto? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Puña, poso para ti la puta! ¿Me estás tomando el pelo o qué? Otto, ¿dónde está la piedra? ¡Uuuh, biga historia! Porca le dandruff, cuando le pari pari me la... ¡Gymaco, bachyberg! ¡La papituarela! ¡Oh, no! La partida, la bola! ¡Basta el amigo! ¡No le puedo stoppaa-a-a-a-a-a-a! ¡Lagueta, ah! ¡Papagato, palentino! ¡Ah, ah, ah! ¡Ela, la punea! ¡Oh, la, la, le pelo bellísimo! ¡La tiruto! ¡Tapísimo, no? ¿Acapas de intercambiar mi futuro por una piedra mascota? ¡Sí! No quería asustarnos y dónde está